Recibir esta donación de 20 equipos de computadoras por parte de una gran empresa como es Telecom, a quien les agradecemos mucho a todas las autoridades y este gran gesto que han tenido para con la provincia, para que nuestros docentes, para que nuestros niños puedan mejorar su educación y también puedan ir avanzando con algo que se viene y que ya está, como es todo lo que tiene que ver la cuestión informática, como así también tecnológica. La educación digital es fundamental para nuestros niños jóvenes y también para los docentes, para que puedan hacer un uso pedagógico. La verdad que celebramos, celebramos que Telecom haya traído a Tucumán, que haya elegido Tucumán como la primera provincia del país para establecer esta aula digital. Elegimos Tucumán justamente porque es la provincia que ha tenido la mayor participación docente en todo el programa a lo largo de estos 10 años y hoy estamos dejando esta aula completamente equipada con tecnología de punta. Cuenta con 20 computadoras de escritorio, con absoluta conectividad de alta velocidad, con una pantalla de LED. El herramienta, el tecnológico que tiene el aula, es la misma que cualquier empresa de tecnología usa hoy en día para trabajar. Hemos sacado leyes especiales para fomentar todo lo que tiene que ver la erradicación de empresas que tienen que ver con la economía del conocimiento. Y Tucumán ya es una de las provincias del noroeste con mayores empresas y con mayores trabajadores en esto que es la economía del conocimiento. Muchísimas gracias, llegaron en un momento oportuno y de acá en más nosotros tenemos que capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros también mayores, de tal manera que puedan conseguir trabajos y trabajos de calidad como es trabajar en esto que es la economía del conocimiento.